¡Ay calor, ay calor, ay calor! ¡Ay calor, ay calor! ¡Canguita, Shanguita! ¡Canguita! ¡Canguita detazco! ¡Fuerta! ¡Ah, ya está la primera! ¡Cuidado, Nico! ¡Edgará a la Shanguita lo trae perdido arriba! ¡Cuidado, Nico! ¡Anda peleando todavía! ¡Cuidado, Nico! ¡No sigue arribando, amigo! ¡Bile a la cachinga, la cachinga! ¡Bile a la cachinga! que sacudió el hombre lo trae prendido, lo trae prendido cuidado, cuando el ganadero hay que basarlo ahí está todavía sufriendo las consecuencias bárbaro el ganón cuidado venga, venga, venga señoras y señores ahí lo tiene venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga 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 venga, venga venga, venga, venga venga, venga ¡PRU sniper,AVIER! ¡¡PSSTITERAين! Y hablar, El hombre le peleó bonito La fuerza bruta de ese toro Está derribado prácticamente allá Vamos a curarlo con un aplauso Que venga fuerte el aplauso Y los paramédicos que no hay Y se ve mal el pinky Se ve golpeado el pinky Dale, le siento ya el pinky por ahí compadre Un poquito delicado por ahí Escuchen por ahí compadre Vamos a ir avanzando pues con otro también Que tenemos ya listo para todos ustedes Con mucho cariño Para que compadre Para Poncho Hernández Acaclado de Sorio presente Verdad compadre Estaremos allá en el fin de mes Ahora trabajando Con toda la gente bonita Acatlán de Sorio Que siempre nos ha acogido Bastante por allá Que baila, que baila Se divierte, se divierte Para la familia Leal Ahora le puedes allá Presente también compadre Acatlán de Sorio Aquí en San Pablo Anicano Vámonos pues con banda Con este ambiente que ya tenemos Para todos ustedes Con mucho cariño Amigos, familia La gente que está aquí Por favorcito Paramédicos Sabran el espacio Si hay una ambulancia Por favor para llevarlo Ahí están los muchachos de Los hermanos Mejía Que nos quieren hacer el favor De llevarlo al hospital Hagan su ladito Y nos están aquí Por favorcito Si lo van a llevar Si Y bueno pues Las otras del orgullo Vienen después Pero vamos a completar El grano de oro Con un jinete valiente Que Nos va a hacer De una vez el orgullo Dale un aplauso Gente preciosa Venga ese aplauso Hombre Nos gustan las emociones Fuerques Son hombres que dan la vida Por entretenernos Y en un segundo Se acaba todo Pero el grano de oro Ya despertó Y se lo van a llevar A un lugar seguro Para que lo entiendan Y bueno pues En verdad Y no pase a mayores Muy bien El estado de guerrero Vente mujeres hermosas A la dió Para hablar Listo ¡Algo listo! y comenzamos con Chuyo Vasco, Toro Grande, Gran Rojo de Oro. Y donde está el perco, agarrando bien el perco, no tiene arriba el perco pelea, el perco se acarga, el perco lucha, sigue la fiesta, lo que el perco venga el sabor. ¡La perca del mundo! ¡Maurísimo! Imagínense cuánta adrenalina, cuánto peso, cuánto calor, y no me gustó el perco, como que quiere otro el perco. Son chingados mi perco usted. Gracias por ese kit, gracias por ese valor. Y bueno, pues viene el Gorolas y el perco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!